Fanático de Boca Juniors, vamos por más novedades de Boca, pero antes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte las novedades de Boca Juniors. Incidentes entre hinchas de Boca y policías en la previa del partido antenacional. Las fuerzas de seguridad uruguayas dispararon balas de goma y golpearon a los aficionados del Sinais en la entrada del estadio antes del partido de octavos de final de la Copa Libertadores. La policía uruguaya utilizó balas de goma para reprimir a los hinchas de Boca que se encontraban en el sector de entrada del Estadio Nacional en la víspera del partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Los incidentes cuando los hinchas de Boca ingresaron al Estadio Nacional. Más de 2.000 hinchas peregrinaron a Montevideo para ver al equipo de Jorge Almirón contra Bolso. Cientos de ellos se agolparon en los controles antes de la entrada a Grey Central Park y la entrada se derrumbó. Luego de varios minutos de tensión y supuesta calma, la policía comenzó a disparar balas de goma contra los hinchas. Además, los policías que iban montados en los caballos lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los hinchas y golpearlos con porras, mientras los hinchas levantaban los brazos en señal de paz. En medio de la represión, un hincha de Boca, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, resultó herido por los hechos y fue visto tirado en el suelo pidiendo ayuda a otros hinchas. «Nos tiraron de todo, gas y balas», dijo una mujer después de los incidentes. «Llevamos aquí desde las seis de la tarde». Cerraron las puertas y no dejaron entrar a nadie más. La gente se empezó a amontonar y luego empezó a golpear y a tirar gasolina, declaró en el mismo sentido otro hincha de Boca Juniors.